Ya me estoy cansando de todo esto ¿De qué te estás cansando? De que te la pases llorando Pero si lloro porque siempre me tratan mal No me des motivo para hacerte llorar de verdad Ahora sí te crees muy machito, ¿no? ¿Qué partido en él? Ay, ya, ya, no me molestes más